El pronóstico para este día viernes indica que seguiremos con buenas condiciones de tiempo, cielo con nubosidad variable, ambiente templado para esta tarde con una máxima que se ubicará en los 19 grados. Con respecto al día de ayer, bajaron más de 10 grados la temperatura máxima, una gran diferencia de temperatura, viento que seguirá soplando ya moderado del sector sur. Para mañana sábado el día comenzará con abundante nubosidad, disminuyendo la nubosidad ya en horas de la tarde, continúa el descenso en la temperatura mínima ubicándose entre los 8 a 9 grados, no desciende tanto porque vamos a tener bastante nubosidad y la máxima se ubicará en los 20 grados. Para el día domingo, bueno aquí cae la temperatura, será el día, o la mañana, perdón, más fría del fin de semana con un valor mínimo que se ubicará entre los 5 a 6 grados y una máxima que comienza a recuperarse y se ubicará en 22 grados. Esto estará generado por la rotación del viento hacia el sector noreste, lo cual va a generar un día lunes, comienzo la semana que viene, con ascenso de temperatura. Cielo con poca nubosidad, 8 grados de mínima, 25 grados en tema. Como se ve, ya cambia el ambiente con la rotación del viento hacia el sector noreste, eso sí, se sigue manteniendo ambiente frío durante horas de la mañana, durante lo que será la semana que viene. Ascenso de temperatura que persistirá hacia el resto de la semana, por lo menos hasta el día jueves, donde lamentablemente ya esperamos un cambio en las condiciones de tiempo con chances de precipitaciones.